¿Gobierno de la Cuarta Transformación le tema cerrar fronteras por coronavirus? En los últimos dos días hemos visto cómo las fronteras de diversas naciones han cerrado sus fronteras debido al contagio por coronavirus. Primero fue China, Italia, España, seguido de El Salvador y ayer Estados Unidos. Esta decisión ha afectado ya que actualmente el dólar se elevó a 23 pesos mexicanos. ¿Será que AMLO le teme a cerrar las fronteras? Esta mañana en la Junta del Presidente, en conjunto con la Secretaría de Salud, hizo mención que México no cerrará sus fronteras debido a que esta medida no provoca que los casos de coronavirus aumenten. ¿Será esta razón o es que al cerrar las diversas fronteras y cancelar los vuelos internacionales la economía del país vaya hacia abajo? Déjanos saber tus respuestas en nuestras redes sociales, arroba contra peso C o contra peso ciudadano. Yo soy Daniela Hernández y nos vemos en el próximo video.